Bueno, hoy tuvimos una jornada de trabajo extensa pero muy productiva. El Poder Ejecutivo se comprometió a la presentación de proyectos específicos relacionados con tres temas que tienen que ver con acceso al financiamiento, simplificación de trámites y costo a la energía. Y además, a partir de hoy mismo, los equipos técnicos están discutiendo sobre otras áreas entre las que se incluye conectividad, infraestructura, cuidados, etc. Así que tenemos mucho trabajo pero al mismo tiempo tenemos una gran expectativa y además nos sentimos muy satisfechos de la colaboración de todas las partes para que esto llegue a buen puerto. Gracias. Gracias.